Otro capítulo de Bucciatti con todos los trabajadores frente al Ministerio de Trabajo de la provincia aquí en San Lorenzo. En cámara, Erika Faccetti, es la última mujer que ha quedado entre los trabajadores, está aquí luchando hasta últimas consecuencias, nos dice, y queremos preguntarle cómo ha sido todo este tiempo. La verdad que ha sido bastante difícil, fue bastante difícil esperar que nos tengan a las vueltas todo el tiempo, con mentiras, con una cosa, con otra, a la expectativa de nada, porque no resolvieron nada. Y bueno, estamos a tres días de terminar el mes de febrero, que sería el último mes que vamos a cobrar ese sueldo, que no es sueldo, porque no llega a ser ni un básico de las categorías. Y bueno, la verdad que triste, porque ver a mis compañeros, la desolación, la cara de toda la preocupación que tienen. Y la verdad que la empresa, no sé cómo decirlo, pero no tienen ni vergüenza, porque querer despedir a las personas pagándole la mitad de la indemnización, en comodísimas cuotas, en ahora 35 tienen, no tienen ahora 12, tienen ahora 35, ahora 20 cuotas, 30 cuotas. Es una vergüenza para mis compañeros que tienen 35 años de servicio, que les paguen de esa manera la mitad de lo que ganaban, el sueldo de lo que ganaban en marzo de 2020, a ese sueldo quieren pagar, una vergüenza. Y bueno, verlos tristes, verlos con las caras largas, que algunos están enfermos, se les corta la obra social, los dejan sin trabajo, sin posibilidad de reinserción, porque a la edad que tenemos todos, yo con 42 años también, se me hace difícil conseguir empleo. Y bueno, es como una tomada de pelo, y cualquier empresita común de barrio, indemniza en 48 horas. Te manda un telegrama y te pagan 48 horas si sos un empleado de cualquier empresa pequeña. Estos personajes que realmente nos tuvieron años a su servicio, nos pagan de esta forma, no queriéndonos pagar lo que nos corresponde, ofreciendo los retiros voluntarios que son lamentables, porque la verdad que son montos miserables lo que están pagando. Bueno, habrá gente que lo habrá recibido por distintas cuestiones, acá está jugando mucho el tema psicológico, el desgaste, el cansancio, las presiones, todos son jefes de familia, y me incluyo yo porque tengo dos hijos y vivo con ellos. Y bueno, la verdad que es una vergüenza, una vergüenza que nos tengan de esta forma. Erika, muchos de ustedes ya parece haber aceptado que la empresa cierra, porque obviamente que el mayor deseo es que continúe y que vuelva la producción y que vuelva el pleno sueldo, el pleno empleo, todo. Pero algunos de ustedes han aceptado, ahora están en la lucha de que les pague lo que les corresponde, en definitiva. Claro, porque supuestamente ya presentaron el cierre formalmente, y bueno, aparentemente el día lunes estamos esperando el PPC de cierre, ya nos dijeron que debemos esperar los telegramas a partir del día lunes, y bueno, si es así de esta forma que termina tan triste, esperaremos en 48 horas que nos deposite la indemnización que corresponde, como dice la ley, no como ellos quieren pagar, con una crisis mentirosa, donde tienen dos empresas en marcha, de la misma empresa, de la misma firma, no pudiendo justificar su crisis, porque realmente no la pueden justificar, con mentiras todo el tiempo, y bueno, y la vivada criolla de quererse quedar con un gran porcentaje de la indemnización de esta gente que ha dejado la vida ahí adentro, porque tienen, ya les digo, 35 años de servicio. Me comentabas que algunos han podido hacer algún emprendimiento estos meses como para compensar el dinero que les falta en el sueldo, y tu caso también. Sí, sí, bueno, yo con ayuda de mi familia y de mis amigos, bueno, he podido emprender algo, algunos también están trabajando, haciendo algunos trabajitos, changa, pintura, algo de electricidad, cada uno se va desenvolviendo como puede, para ir solventando esto. Tengo el caso particular de mi hijo que tiene 5 años, que el padre trabaja en la empresa, no le pagó la escuela durante todo el año pasado, el nene se quedó sin banco para empezar primer grado, una vergüenza, y ahora me entero que también tomó el retiro voluntario, encubierto, porque la fábrica no me da noticias si realmente tomó la indemnización o no, cuestión de que los aportes que no se hicieron correctamente, y me quedó un nene sin banco para primer grado. Otro problema, claro. Se multiplican los problemas familiares, además, no solamente económicos. Es una... Eso multiplicarlo por todos los que estamos acá, que somos 80, cada uno tiene su historia, y es así, y es grave, y bueno, ahora se acerca la época que empieza el colegio, los gastos que eso implica, para el que tiene uno, el que tiene dos, el que tiene más chicos, y bueno, nos quedamos, nos estamos quedando en este mes sin trabajo, y bueno, esperemos con la esperanza de que nos paguen en 48 horas, como dice la ley, ¿no? Estás aquí, entre muchos trabajadores de Bulliati, que están esperando el resultado de esta reunión entre el sindicato y la patronal. ¿Cuál es tu esperanza con el resultado de esta reunión? No, no, me gustaría que fuera favorable y que me dijeran que realmente volveríamos a trabajar, ese sería el deseo que tenemos todos. Igual a muchas personas le han mandado mensajes diciendo, toma el retiro, que en abril te llamo de nuevo. O sea, esos mensajes, esos mensajes están en el boca a boca y se los han transferido, lo tiene todo el mundo. Así que, con esa mentira, hay mucha gente que tomó el retiro, con la ilusión, no entiendo cómo pueden seguir creyéndole a una fábrica que nos viene mintiendo desde el año 2000. Pero bueno, cada uno en su desesperación creerá la mentira que le cuenten, en el cuento que le cuentan. Erika, muchas gracias por esta nota, por contarnos la intimidad de cómo viviste estos meses, con esta angustia, que seguramente es igual en cada caso, con sus matices, ¿no? Y bueno, los mejores deseos, independientemente de lo que pase con el resultado de esta reunión, los mejores deseos para vos, para tus compañeros y para tu familia. Bueno, muchas gracias y gracias por todo el apoyo que nos estuviste dando en todos estos años. Es una lucha de años que llevamos.